Hola que tal, soy Casimocho Y quiero invitarte a que me sigas en Instagram Donde podrás encontrarte día a día La vida de Casimocho Ver fotos super chulis, jaja Mandarme dibujitos y participar de increíbles sorteos Seguime en Instagram y se parte de esta gran familia Ahora si, continuamos con el video Ay, 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 mi espalda Porque, ay, cierto que estoy durmiendo Buen día gente, buen día Amanecimos otra vez en la antea piruleta Y como pueden ver estoy durmiendo acá en un agujero Porque mi casa todavía está sin construir ¿Cómo anda familia hermosa? ¿Cómo andan mis hijitos? Hola lunita, hola jalita, hola encito Amor, sigue durmiendo Sigue durmiendo ahorita No hagan ruido, vamos a tratar de despertarla despacito Para que nos haga el desayuno, ¿saben? Amor, amor Amor, amor, amor Despertate que hay que preparar El desayuno para Casimocho Amor, 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 amor Muy bien, ya la despertamos ahorita Ahora si, vamos a poner las manos en la obra Para construir la casa mientras que Mi familia hermosa descansa Si, hermosos, hermosos Me cansé de esperar a Casimocho Voy a poner todo mi esfuerzo Y voy a construir la casa Yo mismo Ahí está Casimocho Ay, de la que me salvé Casimocho, ¿se puede saber dónde estabas? Hola Casimocho, ¿cómo estás? Disculpa, es que estaba recolectando materiales Para poder hacer la casa Claro, generalmente me los envían desde la capital Pero algo muy raro está sucediendo No puedo comunicarme con ninguno de los constructores Que sospechoso ¿Qué estará pasando en la capital? Bueno, este... Casimocho, ¿vas a construir mi casa o no? Soy Casimocho Por fin llegó el día Hoy te voy a hacer la casa ¡Emoción! Tengo un problema No sé quién me va a ayudar Gracias Casimocho No es que saben chular El de gusto sabe Su buen gusto ayudará De mejorar mi casa Y él se encargará Casimocho constructor No precisa un tractor Tus manos y talento Él te hará el favor Casimocho construye Sí, sí, puedo Casimocho construye El mejor constructor Cuando tengas problemas No dudes en llamar Gracias Casimocho Mi casa va a enchular Todo en mi casa lo va a arreglar Y si es necesario La va a dinamitar Casimocho construye Sí, sí, puedo Gracias Casimocho Tu casa va a enchular ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, maldición! ¿Por qué Casimocho Siempre acaba con mis planes? Yo pensé que el cubo Ese maléfico Podría vencerlo Pero no Es toda tu culpa No cumplí con mi parte del trato Te creé de un cubo mágico Para que lo destruyeras Sí, pero ahí lo ves A Casimocho todavía Vivita y coleando Es tu culpa ¿Qué? ¿Entonces no pensás pagarme? ¿Acaso quieres que te convierta En un cubo aquí? No, 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 señor No, 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 no Solo digo de que Necesito otro cubo O otra cosa Para poder enfrentarme a él Casimocho es muy poderoso Este... Bueno Está bien Aquí tienes uno de mis mejores cubos Este seguramente acabará con Casimocho Buenísimo, buenísimo Vamos, mi fiel amigo Vámonos Vamos a atacar A la aldea piruleta ¿Y por qué tenés una oveja? Este... Me quedé sin secuaces Por eso Mirá que contenta que está Es una oveja poseída Ay, qué locos que están por acá Por fin he vuelto Luego de meses de entrenamiento He vuelto a la aldea piruleta Y ahora me siento más fuerte que nunca Nunca más perderé contra Herobrine Solamente debo buscarlo ¿Dónde se encontrará? Y de paso golpearé a Casimocho Solo porque sí Porque me cae mal Aunque tengo un poco de hambre ¿Habrá comida en esta casa? Parece que la puerta está abierta Sí, estaba abierta Jejeje Todo mucho no sabe pedir permiso ¿Eh? ¿Y esa comida? ¿Eh? Parece que me estaban esperando ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, vamos a probar esta ¡Nom, nom, nom, nom! Está media fría ¡Ja, ja, ja! A ver, está ¡Nom, nom, nom! Los pastelitos calientes Pastelitos calientes ¡Ah! ¡Qué asco! A ver, está ¡Mmm, nom, nom, nom! ¡Uy! Los panchitos están muy ricos ¡Ja, ja! ¡Ay! Mi noticia un poco mal ¡Un baño! ¡Un baño! ¿Dónde hay un baño? ¡Rápido! Necesito cerca acá ¡Dejá de mirar vos! ¡Oh! Acá Esta puerta ¡Se la baño! ¡Ah, sí! ¡El baño, el baño! ¡Muy bien! ¡Uaj! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está muy limpio este baño! ¡Tiene mucho olor a lavandina! ¡Uaj! ¡Uaj! ¡A ver este! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Este tiene olor a caca! ¡Uaj! ¡Tiene mucha caca! ¡Está muy sucio! ¡Uaj! ¡Ay! ¡Alguien que tire la cadera! ¡Che! ¡Uaj! ¡Qué asqueroso! A ver este! ¡Uaj! ¡Este está perfecto! ¡Uaj! ¡Esta parece la casa de los truizocitos! ¡Hijos! ¡Que sea la última vez que se escapan al bosque! ¡Estoy cansado de tener que buscarlos siempre por el bosque! ¡Y andan perdidos por ahí! ¡No quiero renegar más con ustedes! ¡Eh! ¡Todavía tengo que terminar de arreglar la casa! ¿Eh? ¿Qué pasó con la puerta? ¿Qué pasó con la puerta? ¡Uy! ¡Me parece que me entraron a robar! ¡Ay! ¡Qué rica comida! ¡Muchas gracias por el desayuno señorita Arita! ¡Ahora sí familia! ¡Si me esperan acá! ¡Voy a construir la casa! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Listos o no? ¡Vamos a hacer la casa de Casimocho! Casimocho te ves lo que quiero ver Aventuras veras no lo podrás creer Casimocho te ves lo que quiero ver Suscríbete y dale like Nadie nos puede parar si cada vez somos más Tuve el aprendiz En su sueño persiguió Porque a él lo hace feliz Si vos se divertís No hay límite en su imaginación Te traerá acción, fusión, canción Y mucho más Luchando contra todo Sin un peso en el bolsillo Fabricando muñequitos Vendiendo en la calle Con su familia cuesta Se levanta en la mañana A editar su video Así lo mira en el recreo Batallas épicas Youtuber fusionamos En un ring los desafiamos Salga lucha y lo dejamos La suerte del glock En el que toca toque Se trata de disfrutar Lo recién empieza Ay, 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 ay Qué cansado que quedé Buenísimo familia de Casimocho Ya están listos Para presenciar La super casa que le construí Ay, me estoy quemando la pies Ay, 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 ay Sí, Casimocho Cuando vos me digas Ok Entonces Con ustedes La casa de Casimocho Ay, qué emoción Luego de tanto, tanto trabajar Por fin los frutos Se están viendo Bueno, como pueden ver acá Estoy creando Lo que va a ser La calle también Porque la aldea piruleta Se va a transformar En una ciudad piruleta Prácticamente Vamos a tener Tres casas por cuadra Vamos a tener un hospital Un colegio Una guardería Ya parezco un presidente Viste, prometiendo Pero venga gente Vamos a mirar lo que nos compete Que es la casa de Casimocho Por cierto No estoy escuchando los aplausos No estoy viendo los likes No estoy viendo Que le dejes un like al video Y si todavía no te suscribiste ¿Qué estás esperando Para suscribirte? Porque se vienen Cosas maravillosas Venga, venga Vamos a ver la casa Ay, qué lindo Ya se puede ver por dentro Mirá Vamos a abrir la puerta Mirá Qué bonita que está Es mucho más grande Que la anterior También busqué Que sea bien simple Porque la computadora De Casimocho No es muy buena Viste Tenemos por acá Lo que es La mesa para comer Tenemos acá La cocina Con la heladera Ay, qué hermosa heladera Por favor El sillón Para mirar las películas Mirá Qué felicidad Qué lindo sillón De acá no me saca nadie Acá le puse una foto De Casimocho Pero próximamente Vamos a poner un cuadro Con toda la familia ¿Saben? Por acá tenemos el baño Ay, el baño Me olvidé Me olvidé el baño Bueno, después le hago el baño ¿Saben chicos? Por ahora no No miren acá No miren Cierra la puerta Suban la escalera Vengan a ver Los que hay arriba Mirá Tenemos la pieza De Janita y Luna Mirá Vamos a abrirla Wow Tenemos una computadora Para que puedan jugar A los jueguitos Tenemos la cama de Jana Con su Pikachu Al lado Tenemos la cama de Lunita Con un payaso Porque a ella le gusta mucho Y es media diabólica Mi hija Y un montón de juguetes Y se puede ver Toda la aldea piruleta Desde acá Mirá Qué bonito Después tenemos La pieza de Encito Que está acá Mirá Abrimos la puerta Wow Con la computadora Con el micrófono Para que pueda grabar Con un piano Para que pueda tocar Sus propias canciones Yo soy Encito TV Jeje Su cama bonita Su ropita Para que se vaya cambiando Y tenemos por acá La pieza de papi y mami Miren lo que es La pieza de Casimocho Por acá se pueden acostar Y mirar la tele Mientras que duermen Tenemos acá Los cambiadores con toda la ropa De Arita Acá tenemos un perfume Para que se pueda perfumar Ella también tan bonita que es Y acá tenemos Su mueble con sus zapatos Ya que Arita es muy fanática De los zapatos Y vamos para abajo Porque me faltó una habitación Que es la habitación especial Vengan, vengan Miren lo que hay acá Miren En este primer cuarto Tenemos el sueño de Casimocho ¿Qué es el sueño de Casimocho? Mirá Su propia oficina Para grabar Ni en la vida real tiene Tenemos la computadora El micrófono Tenemos acá la notebook La camarita Tenemos acá otra computadora Los muñecos de Casimocho Ay, el muñeco de Casimocho Mirá Todo su estudio de trabajo Para que empiece a grabar Sus nuevos gameplays Y puedan ver juegos diferentes Como Roblox O Fortnite O el juego que vos quieras También lo podés dejar En los comentarios ¿Qué juegos te gustaría Que Casimocho juegue? Ay, Casimocho Esto es un sueño Soy el mejor Casimocho Creo Creo que te quiero besar Ay, qué asco ¿Qué te pasa al ojo? Bueno, espero que les haya gustado La casa Me costó como 4 horas de edición Así que dale un like al video Nos vemos en un próximo capítulo ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!